en el último mensaje dado en garabandal el 18 de junio de 1965 nuestra señora dijo que antes la copa se estaba llenando y ahora está rebosando y en mensajes posteriores a otros videntes ha estado repitiendo que su paciencia se está agotando mientras vemos que el caos se está apoderando de a poco de las sociedades y la naturaleza se está manifestando a través de desastres y entonces surge la pregunta cómo no es que dios era absolutamente misericordioso y perdonaba todo aquí hablaremos sobre cómo dios aplica su misericordia al mismo tiempo que comienza a aplicar su justicia te recuerdo que el texto de lo que hablamos lo puedes leer íntegro por un link que te dejo en la descripción de este vídeo y por favor suscríbete a nuestro canal haciendo clic en la campanita que dice todas así te llegan nuestras notificaciones y suscríbete también a la newsletter del foro de la virgen maría ahora uno de los pasajes más llamativos del nuevo testamento es la frase de san pablo a los romanos sabemos que en todo dios obra para bien para aquellos que lo aman romanos 8 28 porque dios haría todas las cosas para nuestro bien es porque somos buenos y fieles y por eso merecemos cosas buenas seguramente no porque la historia humana nos dice otra cosa sobre todo nuestra época dios obra todas las cosas para nuestro bien porque es insondablemente misericordioso eso es lo que hace la misericordia divina hace todas las cosas en última instancia para nuestro bien eterno y temporal si no vacilamos en nuestro amor y nuestra confianza en dios y benedicto 16 nos dice que la misericordia como fuerza de dios como límite divino contra el mal del mundo es un mensaje realmente central para nuestro tiempo sin embargo vivimos tiempos en los que la misericordia se ha convertido en un concepto separado de las cosas que realmente nos ayudan a comprenderla porque la misericordia tiene sentido y es necesaria porque somos pecadores porque el drama es que los seres humanos hoy no se sienten pecadores e incluso muchos piensan que es cruel y despiadado hablar del pecado a los pecadores esto también lo vemos dentro de la iglesia y cada vez más pero la misericordia no significa que no haya juicio la misericordia no significa que no haya un lugar donde vayan los pecadores que no quieren saber nada con dios y su moralidad o sea el infierno la misericordia justamente existe porque el infierno existe y la gente puede ir allí sin la piedad de dios estamos perdidos con él tenemos una oportunidad pero sólo si aceptamos nuestra necesidad de ser perdonados y nos arrepentimos piedad señor ten piedad sin embargo el objetivo de difundir su misericordia no es salir y decirles a los otros lo terrible que son sino hablarles sobre el perdón de los pecados especialmente ahora que estamos viviendo en tiempos de rebelión contra dios tiempos en los que muchos desprecian el pecado y han remodelado a dios para convertirlo en un viejito agradable que realmente no se preocupa mucho por el pecado a pesar de que sus propias escrituras dicen lo contrario reducen la misericordia a mera bondad y a una especie de ceguera por parte de dios y aceptan cualquier tipo de pecado y después le reclaman a dios que no es misericordioso cuando deja pasar desastres y esto sucede mientras los hechos a nuestro alrededor nos demuestran que la copa de la paciencia de nuestro señor hacia nuestras infidelidades está colmada incluso vemos signos en la naturaleza sobre los cuales nos desinforman diciendo que esos eventos anormales suceden porque la naturaleza se está revelando contra los hombres pero la naturaleza no es una entidad independiente es dios que se está manifestando son avisos de advertencia en medio del llamado y el auxilio misericordioso de dios y santa faustina kowalska recibió la revelación de un gran milagro que hará la misericordia divina para toda la humanidad en un momento crucial dice que toda la luz del cielo se extinguirá y habrá una gran oscuridad en toda la tierra entonces aparecerá la señal de la cruz en el cielo y de las aberturas donde estaban clavadas las manos y los pies del salvador saldrá una gran luz que iluminará la tierra por un tiempo algunos suponen que eso sucederá como el gran milagro profetizado en gravandal y otros creen que será el signo que aparecerá en el cielo luego de los tres días de oscuridad hoy más que nunca debemos recurrir a la divina misericordia de dios porque su misericordia está haciendo miles de milagros en la vida de quienes recurren a ella y hay algunos casos espectaculares como el de Hugo Festa de Vicenza, Italia nacido en 1951 que a los 39 años sufría de esclerosis múltiple distrofia muscular y epilepsia además sufría pérdida de memoria, incontinencia y deficiencia de la vista debido a daños en los nervios el 28 de abril de 1990 fue en peregrinación a Roma para la beatificación del padre Filippo Rinaldi en silla de ruedas y claramente sufriendo allí llamó la atención de la madre Teresa de Calcuta quien se inclinó y le dio un abrazo la madre Teresa estaba en Roma con un grupo que invitó a Hugo a un retiro en el santuario de la divina misericordia en Trento pero él se negó y una monja del grupo le entregó cinco copias de la imagen y una medalla de la divina misericordia Hugo no sabía nada de la divina misericordia y nada de la hermana Faustina Kowalska cuyas revelaciones de la divina misericordia promovió Juan Pablo II al día siguiente 29 de abril de 1990 Hugo asistió a la audiencia de Juan Pablo II luciendo la medalla y llevando sus brazos las imágenes de la divina misericordia para ser bendecidas estando al pie de los escalones de San Pedro pasó el santo padre y Hugo le pidió que bendijera sus imágenes de la divina misericordia y después de bendecirlas Juan Pablo II le preguntó cómo estaba Hugo le dijo que se sentía muy abatido y que atravesaba una profunda crisis moral y espiritual y el santo padre le dijo ¿cómo puedes tener una crisis con Jesús de la divina misericordia en tus brazos? confía en él y ruega a mi sol Faustina para que interceda con este consejo Hugo cambió de opinión y decidió que iría al santuario de la divina misericordia en Trento allí había un ícono de tamaño natural de la divina misericordia y durante tres días oró con la cabeza inclinada para no ver lo que estaban haciendo los demás a través de sus oraciones Hugo superó la causa de su crisis espiritual que era la amargura que sentía contra su madre quien lo abandonó una edad temprana y al cuarto día de oración frente a este ícono Hugo notó de repente que los brazos de la imagen se extendían hacia él y un tremendo calor fluía de su cuerpo vio al señor salir de la imagen con su manto blanco y caminar hacia él con las manos extendidas no quería creerlo se dio la vuelta y Jesús volvió a la imagen esto sucedió cinco veces y después de la quinta vez Hugo expresó lo que tenía en mente si realmente eres tú levántame porque no puedo moverme y escuchó a Jesús decir con voz clara levántate y anda sintió que lo levantaban de la silla de ruedas y de repente sus piernas empequeñecidas adquirieron el tamaño normal y comenzó a caminar todas sus dolencias se curaron instantáneamente y estaba más perfecto físicamente que nunca en su vida los médicos declararon luego que estaba curado y que la curación no tenía explicación científica el 19 de agosto de 1990 Hugo volvió al Vaticano y fue llevado a reunirse con Juan Pablo II de nuevo le habló de la gracia que había recibido y le agradeció las palabras de inspiración que lo llevaron a Trento y dieron como resultado este milagro de la Divina Misericordia y le dio una copia de la Divina Misericordia con las firmas en el dorso de las muchas personas que presenciaron en el milagro ese día el ícono de Jesús de la Divina Misericordia que tenía Hugo mientras fue sanado cuando rezaba ante él se encuentra ahora en la capilla de la Divina Misericordia en la parroquia de Međugorje mientras en las apariciones a Santa Faustina Jesús Misericordioso le reveló una serie de promesas que debemos tener presente en nuestro tiempo aquellas almas que recen la coronilla de la Divina Misericordia lo obtendrán todo si lo que piden es compatible con su voluntad serán abrazadas por su misericordia especialmente a la hora de la muerte y si son pecadores empedernidos llenará sus almas de paz y cuando se rece la coronilla en presencia de los moribundos él se interpondrá entre su padre y el moribundo como el Salvador Misericordioso y a aquellas almas que honren la hora de la misericordia las 3 de la tarde nada negará de lo que se pida en virtud de su pasión a aquellas almas que veneran la imagen de la Divina Misericordia les promete la victoria sobre sus enemigos especialmente en la hora de la muerte a aquellas almas que honran y difunden el culto a la Divina Misericordia dice que él mismo los defenderá como su propia gloria su misericordia los protegerá en la batalla final y en la hora de la muerte no será para ellos un juez sino el Misericordioso Salvador toda alma que crea y confíe en su misericordia la obtendrá bueno hasta aquí lo que te queríamos decir sobre la Divina Misericordia de nuestro Señor que aunque su paciencia se esté agotando por nuestros pecados su misericordia quedará intacta para quienes recurren a ella con fe y confianza y me gustaría preguntarte si tú has apelado a Jesús de la Misericordia y qué resultados has tenido ahora si te gustó este video por favor compártelo con tus amigos y danos un me gusta y verás en pantalla algunos videos más que hemos realizado sobre este tema